En el día de hoy vamos a aprender un poco de webshells. Hoy en día se está haciendo muy común de que todos los aplicativos se hagan por una página web. Ya no es como antes que tú tenías que instalar una aplicación en tu computadora o un servicio. Ya todo lo puedes manejar directamente desde un navegador web. Entonces ahí es que vienen las webshells. Algunas empresas tienen su seguridad al máximo. Tienen los servicios, los puertos cerrados, los puertos que te pidan una autenticación. Y es casi imposible hacerle una prueba de penetración directamente a uno de estos servicios. ¿Pero qué sucede? Estas mismas empresas proveen lo que son páginas webs. Que ofrecen diferentes servicios en páginas web. Tienen páginas web codificadas en PHP. Tienen servicios ASPX, que es un framework. Entonces nosotros podemos aprovecharnos de que están utilizando esta nueva metodología para comunicarse con clientes y atacar estas páginas webs. Y obtener una shell directamente desde nuestro navegador. Laudanum es básicamente un conjunto de webshells que puedes utilizar para atacar una página web. Este es el repositorio, Laudanum, con diferentes webshells que puedes utilizar. Por ejemplo, este es de ASP. No tienes que descargarlo si tienes Kali Linux o tienes Parrot. Ya que viene directamente con Kali Linux y Parrot. Está en ASPX. Que ASPX. Podemos buscar aquí en internet de pronto. Que es ASPX. Y nos va a decir más o menos lo que es. Dice Active Server Page. Active Server Page. También conocido como ASP clásico. Es una tecnología de Microsoft del lado del servidor. Para páginas web generadas dinámicamente. Que han sido comercializadas como anexo a internet. Bueno, la página que vamos a estar utilizando hoy tiene un upload que nos permite subir un archivo. Aprovecharnos de esa vulnerabilidad para subir un archivo per se. Y esta es la página. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a atacar una vulnerabilidad en esta página. Que nos permite subir archivos con la webshell de Laudanum. O sea, hay muchas webshells online. Esta es la que vamos a estar utilizando hoy. Y vamos a subir un archivo a ver si podemos obtener una shell desde nuestro navegador. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar ese archivo que tenemos en Laudanum. El archivo ASPX. Entonces, voy a dar sd ASPX. Entro acá. Y pueden ver la shell aquí. Yo puedo utilizar el comando copy. Y poner el pad completo. Share webshells Laudanum ASPX. Y poner el pad donde yo voy a copiar este shell. Lo voy a hacer de esta manera porque no quiero modificar el shell original. Por razones obvias. Voy a hacer algunos cambios en la configuración. De esta shell, imagínense que yo tenga que hacerlo una y otra vez en otros ataques que yo vaya a utilizar. Entonces, aquí pongo el directorio home. Voy a poner Kali, que es mi usuario. Y voy a llamarlo superteacher. stshell.aspx Continuemos acá con lo que estábamos haciendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir a chequear si mi archivo está ahí. Entonces, clear, ls. Y pueden ver el archivo st-shell.aspx. Este lo vamos a modificar con b. stshell.aspx. Y una de las recomendaciones para cuando tú estés haciendo tu propio shell. Es que te asegures de borrar los comentarios y los agradecimientos. Que son estos acá. ¿Por qué? Porque los sistemas de detección pueden analizar o utilizan los comentarios para detectar que tipo si hay un archivo maligno. Entonces, su shell tiene que estar lo más limpio posible. Pero asegúrense de borrar todos los comentarios y solamente dejar el código. Eso es una práctica que deben de llevar siempre en cuenta. Entonces, vamos acá. Y yo lo que voy a hacer es que voy a agregar mi IP a esta shell. Que tengan la siguiente IP puedan utilizar la shell. En este caso tiene unos IP por default que son 192, 168, 01, 127. Yo lo podría borrar. Para evitarme cualquier error lo voy a dejar así en estos momentos. Y simplemente voy a insertar mi propia IP. Después de la comilla doble. Pongo coma. Y en mi caso mi IP es 10, 10, 15, 107. No se preocupen que no es mi IP real. Es la IP del VPN. Entonces, le doy a escape para salir de V. Le doy a colon, W, Q, write. Y acepto. Entonces, ya aquí pueden darse cuenta de que si yo le doy cat, ST. Mi IP tiene que aparecer por ahí arriba en algún lado. Déjame ver. Míralo acá. 10, 10, 15, 107. Entonces, ya con este archivo, con esta shell creada. Yo lo que puedo es acceder a la página web. Subir esta shell. Aprovechándome de la vulnerabilidad de subida de archivo. Y llamar este archivo desde mi navegador. Vamos a intentarlo. Voy a subir un archivo. Upload file. Tengo que darle a browse. Que estúpido yo. Voy a ir a documentos. Que es, bueno, en homex que está ahí. Tengo ST shell ASPX. Entonces, abro el archivo. Y lo subo. Como pueden ver acá, el archivo, incluso me identifica y me dice dónde fue subido el archivo. El archivo fue subido a file, files, rayita C, STX, rayita bajo shell punto ASPX. Algunos sistemas, para no ser hackeado de esta manera, para evitar este tipo de vulnerabilidad, lo que hacen es que le renombran el archivo a un nombre random cada vez que tú subas el archivo a su servidor. Este no es el caso, pero para que vayan entendiendo cómo que va funcionando esto de atacante y defensor. El atacante busca manera, mientras el defensor dice, ven acá, espérate. Si un hacker puede subir un archivo y después llamar el archivo desde su navegador. Vamos a hacer esto. Vamos a cambiar el nombre del archivo a un nombre random, para que el hacker nunca pueda acceder a ese archivo de manera externa. O sea, esto es un juego del gato y el ratón. Yo te hackeo o aprendo cómo evitar eso. Y son como truquitos tan simples que tú dices, mienta, pero hackear es más simple de lo que yo pensaba. Pero así es que funciona. Entonces, ya tenemos el archivo arriba. Lo que voy a hacer es que voy a acceder a ese archivo desde mi navegador. No puedo poner este pack completo, pero lo que sí puedo poner es dos rayas. Copio esto, que es la ruta del archivo. Y esto le indica a la computadora, o sea, le indica al navegador que busque en la carpeta files, shell que yo acabo de subir, llamado st-shell. Cuando le doy a enter, me da un shell. Miren que este es un shell súper simple, pero ya de alguna manera yo me estoy comunicando con la computadora víctima. Yo le puedo hacer comando de sistema. Le puedo hacer system info, que ya lo había intentado anteriormente. Subo el query y me da el nombre del sistema. Me dice el nombre de la computadora víctima. Me dice qué servidor está corriendo, qué Windows Server 2019. Y mucha información importante. Pero son más las cosas que yo puedo hacer. Yo puedo hacer un DIR para ver en qué dirección estoy. Y esto ya me está listando una cantidad de aplicaciones que se está corriendo. Con una shell como esta, son varias las cosas que tú podrías hacer. Tú podrías descargar una reverse shell para abrir una terminal desde tu máquina y no hacerlo desde el navegador. Digamos que aquí yo pongo un WGET, yo abro un servidor en mi computadora, descargue un archivo que se conecta a mi computadora y así me conecto con una terminal más interactiva. Y ese vendría siendo el repositorio Laundown, Laudanum. Pero también tenemos otros repositorios que también nos permiten una web shell un poquito más interactiva, si podríamos llamarlo de esa manera, o más conocida. Nosotros conocemos lo que es el PowerShell, el PowerShell que usualmente está en las computadoras Windows. Hay una web shell llamada Antac. Antac web shell, y aquí está, del repositorio Nishan. Nishan es un repositorio con diferentes web shells y con diferentes tecnologías, Timer o un hacker. Tienen diferentes tecnologías y archivos, también tienen shells, tienen forma de escalación en la web shell de Antac. Yo digo, vi, lo llamo prueba.aspx. Esto me va a abrir un editor de notas, le doy a insert y pego lo que obtuve de la página. Entonces, le ucu. Entonces yo le doy a cat prueba, tiene que estar ahí, pero vamos a modificarlo. Prueba.aspx. De nuevo, aquí no hay mucho que cambiar y tampoco hay de que hay mucho que ver. Recuerden, recuerden que tienen que borrar los comentarios para que ningún sistema de detección pueda reconocer su shell. En este web shell hay algo súper interesante, que es que tú puedes subir este web shell al servidor víctima, pero le puedes asignar una contraseña y un usuario. De esta manera, si hay un administrador de sistema con poco conocimiento que esté navegando en el servidor y dice, dame a este archivo e intenta correrlo, el archivo no va a abrir al menos que tú no pongas la contraseña y el usuario de manera correcta. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar de la misma manera. Lo vamos a probar con nuestra página vulnerable, que es el upload de status inline freight local. Y vamos de nuevo a intentar subir este archivo, pero esta vez lo vamos a correr de una forma diferente. Voy a ir a browse aquí, voy a ir a donde dice prueba ASPX, subo el archivo y esta vez, bueno, me vuelve a dar el directorio, pero esta vez voy a correr el archivo prueba ASPX. Entonces copio, recuerden son dos para indicarle a la computadora, dos backslash y corremos. A la hora de correr ustedes se van a dar cuenta que me pide una información de login. En la información de login lo que voy a hacer es que voy a poner lo que yo había configurado anteriormente. En este caso es disclaimer, disclaimer. Ah, bueno, ya yo lo había puesto anteriormente. Y la contraseña es for legit use only. Y le doy a login. Cuando le doy a login ustedes van a ver una pantalla muy, muy, muy parecida a lo que ya conocen. Es PowerShell de Windows y realmente actúa de la misma manera. IP, HTTP, 10, 129, 201, 101. Vamos a ver a qué me accede esto. Esto me accede a un manejador y me pide el usuario y la contraseña. Vamos a probar con admin, admin. A ver si me deja entrar, ya que esto es simplemente de prueba. Sí, me dejó entrar con admin, admin. Qué interesante. Entonces me dicen los dispositivos que tengo abiertos, devices. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tú consigues una página de manejo así? What is? ¿Qué es RConfig? RConfig, aquí hay un exploit. Ok, RConfig es de un manejador que te permite hacer configuraciones en tu red. Miren qué interesante. RConfig V6 es un advanced, modern, and easy to use configuration management tool. We make it easy and fun to manage your network's configurations. Una vaina open source. Permite automatizar dispositivos en la red. Vamos a intentar obtener una web shell con esta página que ya sabemos que tiene una vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad que vamos a atacar con esta página me parece súper interesante. Vamos a utilizar este shell de PHP. A ver si lo puedo encontrar. Ahora el web shell está aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar este archivo. Déjame ver si tengo que cambiarle algo. Functions. Déjame copiar esto. Voy a mi terminal. Entonces clear the web underscore shell punto php. Y aquí le doy a insert y pego mi web shell. Como no vi si esta web shell necesitaba alguna configuración. Si tienen que recordar y se lo voy a decir. Recuerden borrar los comentarios porque los comentarios pueden ser o pueden hacer que te detecten un sistema de detección de malware que haya en alguna empresa. WQ para grabar. No podemos subir un archivo que no sea una imagen. ¿Por qué? Porque aquí lo único que nos permiten en add vendor me permite poner el nombre del vendor y solamente me permite poner imágenes. Imágenes tienen que ser png, jpg, gif. Pero no me acepta ningún otro tipo de imagen. Si yo voy acá e intento subir el web shell, que no recuerdo dónde lo grabé. Aquí mira, web shell punto php. Y le doy a grabar. Me dice que el archivo es inválido. O sea, no puedo subir. Y dice Mielkin, entonces esta página está bien configurada de manera de que no puedo subir una shell o una web shell. Eso creerías. Pero tú puedes engañar esta página. Vamos a settings y vamos a configurar nuestro proxy para que pase por nuestro aplicativo de Burp Suite. Burp Suite es un software que te permite interceptar una comunicación entre tu computadora y el servidor de una víctima. Las computadoras y los servidores remotos se comunican por métodos llamados request. Tenemos los post request y los get request. Los dos terminan el request porque le hacemos un pedido al servidor externo. El post es para tú poder subir algo al servidor externo. Pero para tú poder subir algo al servidor externo, tú tienes que pedirle el permiso para poder hacerlo. Entonces tú le mandas y le dices, mira, yo quiero subir algo. Y de allá para acá el servidor víctima te manda la página donde tú puedes subir un archivo, por ejemplo. O un get request donde tú le pides al servidor víctima que te dé una página específica. Tú le dices, mira, yo quiero que tú me muestres esta página. Y el servidor externo viene, hace todo el procesamiento por allá y te manda la página final. Como cuando tú entras a Instagram. Cuando tú entras a Instagram y le das al perfil de alguien, tú estás haciendo un get request. Tú le estás pidiendo al servidor externo que te mande la página de esa persona. Pero cuando tú subes una foto, por ejemplo, en este caso podría ser que tú estás haciendo un post request. Entonces, ¿qué es lo que hace Burp Suite? Que Burp Suite está entre medio de ese request que tú haces. Te permite modificar ese request. Usualmente la computadora lo hace de manera automática. Pero cuando tú pones a Burp Suite en el medio, tú puedes modificar ese request para que le llegue de otra forma al servidor víctima. Y así también de la otra manera. Cuando tú obtienes algo del servidor víctima, tú lo puedes ver primero. Tú puedes ver el request primero en Burp Suite y después mandarlo directamente a tu navegador. Y así es en resumen cómo funciona Burp Suite. Y lo vamos a estar utilizando. Yo utilicé la proxy. Recuerden que la proxy es básicamente una lupa. A mí me gusta verlo más como un túnel por donde tú vas a mandar tu tráfico de datos. Voy a abrir el navegador directo de Burp Suite, que viene siendo este. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo funciona la intercepción. Yo traté de ir a esta página. Entonces, mi get request, o sea, lo que yo le mando al servidor es este archivo. Yo le doy a loggear. Yo le hago un post request. O sea, un post de que voy a introducir la contraseña. Me dice incluso aquí la contraseña que yo estoy tratando de introducir. Ok, y ahora sí. Voy a Vendors. Y voy a tratar de subir el mismo archivo PHP. Pero esta vez modificando la extensión para que el servidor piense que yo le estoy mandando una imagen en vez de una webshell. Entonces, voy a ir a donde dice Add Vendor. Le voy a llamar Lama Cast. Obviamente, en una situación real ustedes no pueden hacer esto. Y donde me deja subir un archivo, en este caso el logo, yo le voy a subir la webshell de PHP. Pero no le den a Save. Vayan para su verb suite, intercepten la comunicación y graben. Entonces, aquí en la intercepción van a ir, bueno, tienen que leer bien. Pero hay una parte que dice, por ejemplo, el nombre Lama Cast. Y dice qué contenido yo estoy tratando de subir. Dice Form Data, el nombre, Vendor Logo, el nombre del archivo, webshell.php y el tipo del archivo. Y esto es lo que nosotros vamos a modificar de manera a que el servidor piense que yo le estoy subiendo una imagen. Entonces, en vez de aplicación, yo le voy a decir, no, no, esto no es una aplicación. Esto es una imagen. Y esto es una imagen GIF. Y le voy a dar a Forward. Forward y Forward pueden ver el archivo Lama Cast en el servidor. O sea, yo pude subir un archivo, un webshell, directamente al servidor. Simplemente engañándolo, diciéndole, mira, esto no es un archivo PHP. Esto es un archivo GIF. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ahora yo voy a tratar de acceder a ese archivo y correrlo desde el navegador. Desde aquí, copiamos el enlace. Pego acá, images, vendor, y voy a poner el nombre del archivo. Y aquí obtuve mi shell web utilizando el lenguaje PHP. Entonces, ¿cuáles son las cosas que puedo obtener? Bueno, la página de Hack the Box Academy. Recuerden, de nuevo, le vuelvo a decir que yo utilizo Hack the Box Academy para utilizar máquinas en las cuales me dan permiso de hackear. Pero tengo mi webshell. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer es, bueno, no me pide mucho. Simplemente me dicen cuál es el nombre de este archivo. Entonces, vamos a navegar un poco. Upload files, home config vendor, copy, cmd. Entonces, digo dir. Yo estoy ahora mismo en la computadora, en la computadora víctima. Le hice un dir para ver los archivos que tiene. Y tiene la Hacks Loader GIF Cisco JPG, Juniper JPG. Entonces, en Hack the Box Academy me dice. Use what you learned from the module to gain a webshell. What is the file name of the GIF in the image? Ah, ok. Simplemente me está pidiendo el nombre de este archivo. De esta manera, completé ese módulo completo. Señores, y eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que tenemos lives casi todas las noches. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como d.superteacher. Me pueden seguir en YouTube, d.superteacher. En TikTok, d.superteacher. Saben que estamos aprendiendo juntos. Estamos aprendiendo con Hack the Box Academy. En el link de la descripción del video de YouTube pueden encontrar los dos enlaces. Uno para registrarse en Hack the Box y otro para registrarse en Hack the Box Academy. Muchas gracias por estar en el live y nos vemos para la próxima.